¡Devuelve nuestro hermano! ¡Espresa asesina! ¡Devuelve nuestro hermano! ¡Espresa asesina! ¡Devuelve nuestro hermano! El sector contadero está consumiendo agua y color leche. Toda la comunidad cuenca de Huancuíret está contaminada. Por esa razón queríamos el resultado. Hemos decidido venir a hacer una marcha, pero sin embargo ellos, como de costumbre, dispararon. Como antes, así, dijeron los compañeros, había disparos y también arrastraron con la camioneta. Y después se lo han recogido y se lo han llevado. Nosotros estamos desesperados, vuestros hermanos. ¿Ahora van para poder rescatar a vuestro compañero? Queremos que sueltan o de repente lo han matado, no sé. Queremos ir al campamento donde lo han llevado. Queremos saber la situación, en qué está, cómo está, hermanos. ¡Vamos a la camioneta! 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 En estos momentos fue liberado, fue sacado en un estado muy grave a la persona del señor Juan que fue posiblemente atropellado en esta medida de lucha que tiene el pueblo de Huancuy. Sus esposas y su mamá están totalmente consternados. Su papá también que está aquí. Esto es el Tajo Chalocabamba, Charcascocha, el campamento de MMG Las Bambas. Desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta estas horas ha estado aquí la persona en este campamento. Según refieren los señores que están sin desayunar, sin comer y que posiblemente no puede respirar y está vomitando sangre. Está vomitando sangre, es lo que nos refiere. Entonces aquí está su esposa, está llorando y su mamá también del joven. Totalmente lo que se está suscitando en esta, muy cercana a la empresa MMG Las Bambas. La comisaría del distrito de Cuyur que se ha personado para realizar la constatación. Ahí vemos la camioneta de la Policía Nacional de Perú de la comisaría de Cuyur. Gracias. 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 Gracias.